Le va a dar Arce a la pelota, viene el centro de Arce, se abre... ¡Gol! 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 ¡De Talleres! ¡De Talleres, de Monje! ¡Apareció el testazo de Monje, el centro abierto de Gabriel Arce y Monje se elevó más que todos! Lo decíamos que la única arma que tenía Talleres para lastimar a la Guay Urquiza era la pelota parada, el centro espectacular de Gabriel Arce con rosca, Monje se elevó más que todos y ubicó la pelota en el palo izquierdo de Eros de Luca, sin merecerlo para nada, Talleres encuentra el empate en una pelota parada y ahora le quedan siete minutos para ir por más la rúbrica de Luis Monje para Talleres 1, Guay Urquiza 1.